Hola gente de YouTube Pues, hoy Como saben, estoy en Chile Santiago de Chile Y ya... Fue unas vacaciones excelentes Me encantó Si, me gusta De hecho, ahí pueden ver la ciudad Me gustó, fue un buen viaje Estuve excelente Había muchas cosas Y... Y bueno... Y... Excelente Excelente Diría que se me ha pedido el permiso, pero voy a estar mi mismo Así que... Y luego... ¿Y qué se me puede hacer? Y... Dos días más Tengo que aguantar este calor de mierda En Santiago de Chile La verdad no me gusto Pero... Tengo que bancármela Y... Jodio mis padres con comida, eso sí Pero bueno... Tienen un vídeo en mi canal, así que... No sé... Pues... Denle like si te gustó Y... Adiós Por...